Hola amor, ¿cómo te sentís? Mi momento de poder es el ahora, dilo conmigo, mi momento de poder es el ahora, este instante. Estoy soltando mi pasado, mi historia, estoy soltando mi pasado, mi historia. Estoy soltando todo mi karma, vida tras vida, estoy soltando todo mi karma, vida tras vida. Punto cero, lo siento, gracias, perdóname, te amo. Di conmigo, lo siento, gracias, perdóname, te amo. Te amo, lo siento, gracias, perdóname, te amo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, vamos a agradecer nuevamente, gracias, gracias, gracias. Practica esto todo el tiempo que puedas, durante el día. Gracias, gracias, gracias. Aprovecho este momento, aprovecho este momento, este momento es el momento para sanar, este momento es el momento para sanar. Suelto mi pasado, suelto mis preocupaciones por el futuro. Suelto mi pasado y suelto en este momento, mis preocupaciones acerca del futuro. Crea la emoción de soltar tu pasado en este momento y tus preocupaciones y pensamientos acerca del futuro. Crea el sentimiento de estar situado en el aquí y ahora. En todas las áreas de mi vida me estoy sanando. Crea el sentimiento de estar sanándote en todas las áreas de tu vida. Te está sanando en el amor. Soltando tu pasado, todas tus experiencias. Deja de hablar de tus relaciones pasadas. Punto cero. Estoy sanando. Estoy sanando mi pasado en el área del amor. Estoy sanando mi pasado en el área del amor. Estoy soltando todas mis enfermedades. Dejo de hablar de ellas. En este momento estoy soltando todas mis enfermedades. Cree corazón en el poder de las palabras. Me siento saludable y feliz en este momento. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Dilo para ti. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video 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 Es absolutamente positivo Gracias Te amo Lo siento Perdóname 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 Dilo conmigo durante el día Todo el tiempo Sin querer entenderlo Gracias Te amo Lo siento Perdóname 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 Suelto cualquier estado anímico que me perturbe Perdóname Perdóname DiloUM Suelto cualquier estado anímico que me perturbe está Suelto cualquier estado anímico que me perturbe en este momento Suelto cualquier estado anímico que me perturbe en este momento. Gracias. En este preciso instante, gracias. Dejo de lamentarme por lo que no fue y dejo de estar preocupado por lo que será y vivo en este instante. Corazón siente que estás soltando en este momento las expectativas de cuando habrá resultados de estos ejercicios. Comienzas a practicar el Ho'oponopono. La vida en el momento perfecto te traerá resultados óptimos. Confía en la vida. Yo en este instante estoy confiando en la vida. Yo en este instante estoy confiando en la vida. Gracias. 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 Estoy centrando mi mente en el momento presente. Estoy centrando mi mente solamente en el momento presente. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Perdóname. Te amo. Todo el tiempo que puedas. La frase que más resuene con tu corazón en el orden que quieras. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Lo siento. Gracias. Perdóname. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Con el tiempo. Con el tiempo lo vas a ir haciendo automático. Suelta las preocupaciones. Suelta las expectativas. Y solamente práctica. Estás soltando todas las memorias pasadas. Me amo. Me amo. Me estoy sintiendo muy feliz y bendecido. Bendecida. Me estoy sintiendo muy feliz y bendecido. Bendecida. Me estoy sintiendo muy feliz y bendecido. Me estoy sintiendo muy feliz y bendecido. Me estoy sintiendo muy feliz y bendecido. Gracias. Pongo en práctica. Pongo en práctica mi poder interior en este instante. Gracias. Pongo en práctica mi poder interior en este instante. Me estoy sintiendo muy feliz. Me estoy sintiendo muy feliz y bendecido. Me estoy sintiendo muy feliz y bendecido. Estoy usando mi poder interior en este instante. Me estoy sintiendo muy feliz y bendecido. Estoy usando mi poder interior para crear una nueva realidad. Gracias. 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 Mi poder está en mi interior. Limpio hasta encontrarlo. Mi poder está en mi interior. Limpio hasta encontrarlo. Lo estoy encontrando. Estoy encontrando mi poder interior. Gracias. Gracias. Estoy encontrando mi poder interior. Gracias. 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 Entonces, le pido a mi ser interior. Que le pida a mi divinidad. Que corte las cuerdas acá que hasta ahora me han llevado a darles poder a mis situaciones cotidianas. Le pido a mi ser interior que le pida a mi divinidad que corte las cuerdas saca que hasta ahora me han llevado a darles poder a mis situaciones cotidianas. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Lo siento. Gracias. Perdóname. Te amo. Me encuentro con mi esencia, mi esencia infinita. Mientras estamos encarnados, estamos sujetos al tiempo, a la rueda interminable de acontecimientos, de los cuales cada quien es responsable debido a las memorias que activamos y usamos. Usamos nuestras memorias a favor solamente dichas memorias. Si estamos atravesando un momento de dolor, sepamos que es necesario para que reconozcamos lo verdadero. Estoy dejando de lado el rencor, el orgullo y la rabia, permitiendo que el amor repare todo lo afectado. Yo soy quien curo. Yo soy quien curo mis propias heridas. Yo soy quien curo mis propias heridas. Soy consciente de que si me dedico a revivir mis acontecimientos pasados una y otra vez, siempre los estaré manteniendo en mi presente. Por eso y en este momento lo suelto. Con mi pensamiento soy consciente que evocando un hecho o una cosa, formo una imagen mental. Soy consciente de que con ello creo presencia en mi realidad. Por lo tanto, en este momento suelto mi costumbre de repetir una y otra vez mi historia de sufrimiento. Dejo de repetir una y otra vez mi historia de sufrimiento. En este instante. En este instante. Soy consciente de que con mi pensamiento estaba atrayendo el sufrimiento pasado en forma real o exagerada, según sea mi carga emocional, viviendo en el presente lo que sucedió tiempo atrás. Suelto esta costumbre de repetir, de sufrir, de exagerar y de crear nuevamente el sufrimiento, usando el tiempo en forma negativa. Suelto esta costumbre en este instante. Dejo los acontecimientos dolorosos en el pasado. Dejo los acontecimientos dolorosos en el pasado. De tal manera de poder recordarlos sin dolor y como una experiencia de la cual siempre aprendo algo positivo. Dejo de revivir mi sufrimiento una y otra vez en este momento. Dejo de revivir mi sufrimiento una y otra vez en este momento. Abrazo el instante presente. Abrazo el instante presente. Gracias. Soy consciente de que todo lo que veo a mi alrededor es un reflejo de lo que está sucediendo en mi interior. Limpio. Limpio. Borro. Gracias. Limpio. Borro. Gracias. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Estoy viviendo el aquí y ahora. El presente. Estoy viviendo intensamente el aquí y ahora. El presente. Estás aprendiendo a vivir en el presente. El tiempo. El cara. El tiempo. Lo usas con sabiduría. El Hoponopono te regala esta sabiduría y esta paz. Siente tu paz interior en este momento presente. Siente tu paz interior en este momento presente. Atrévete a soñar en grande en este instante. Disfruta con tus sueños. Cualquier cosa que quieras soñar está permitido. Date la libertad de darle forma a tus sueños. De vivirlos por anticipado. Estoy siendo feliz. Gracias. Estoy siendo feliz. Gracias. Estoy gozando de una salud perfecta. Gracias. Estoy gozando de una salud perfecta. Gracias. Mi vida está llena de amor. Gracias. Mi vida está llena de amor. Gracias. Gracias. Estoy cumpliendo mi misión de vida con mucha abundancia. Gracias. Estoy cumpliendo mi misión de vida con mucha abundancia. Gracias. Me estoy dando todos los gustos, sacando mi mejor versión de mí. La comparto con el mundo. Haciendo de este mundo un lugar mucho mejor. Con mi luz sumada a tu luz, hacemos un planeta en alta vibración. Un planeta sano, amoroso, empático. Que tengamos paz más allá de todo entendimiento. En la que te doy. A tu Pentagon. En la que te doy. Te doy. Te doy. Te doy. Lo que te doy. Te doy. En la que te doy. Enseñame a utilizar el tiempo para hacerme más sabio y más sereno. Enseñame a utilizar el tiempo para hacerme más sabia y más serena. Y así sea hecho. Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, los tres unidos como solo uno, te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro para que tú lo llenes de luz. Enseñame a utilizar el tiempo para hacerme más sabia y más serena. Y así sea hecho. Lo siento. Por favor perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Por favor perdóname. Te amo. Gracias. 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 He borrado mis memorias dolorosas. He borrado mis memorias dolorosas. Gracias. Somos todos uno. Curando al planeta. Curando al planeta. Sanando en amor hacia los demás seres, animales humanos y no humanos. Somos seres poderosos en nuestro interior. Ya estamos juntos, unidos, sanando, confiando en la vida. Llevo tu corazón conmigo. Lo llevo en mi corazón. Nunca estoy sin él. Tú vas a donde quiera que yo voy, mi amor. Y todo lo que hago por mí lo haces tú también, mi vida. No temo al destino, mi amor. No deseo ningún mundo, pues hermosa. Tú eres mi mundo, mi verdad. Y tú eres todo lo que la luna siempre ha sido. Y todo lo que un sol cantará siempre eres tú. He aquí el más profundo secreto que nadie conoce. He aquí la raíz de la raíz de un árbol llamado vida. Crece más alto de lo que un alma puede esperar o una mente ocultar. Y este es el prodigio y la maravilla que mantiene a las estrellas separadas. Llevo tu corazón. Lo llevo en mi corazón. Edward Cummings. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Practica. Confía en la vida. Confía profundamente en la vida. Somos chispas divinas, chispas de amor. Descansa en esta confianza. Te honro. Te reverencio. Te acompaño juntos siendo uno. Porque yo te amo. Te amo. Namaste. Te amo. 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 Gracias por ver el video